Pese a la lluvia en Moscú, centenares de personas se han manifestado este sábado para protestar contra el aumento de los controles sobre el uso de Internet impuestos por el gobierno. Las autoridades aseguran que lo hacen por motivos de seguridad. La oposición depende en gran medida de Internet para compensar su falta de acceso a los medios de comunicación. La marcha ha acabado con el arresto de una docena de personas. Las FARC comienzan este domingo en Bogotá su Congreso Nacional, una cita rodeada de secretismo en la que la guerrilla tiene como objetivo transformarse en un partido político ilegal. Al encuentro, que se prolongará hasta el 1 de septiembre, se espera que acudan tentenades de delegados, entre ellos representantes de asociaciones sociales y campesinas. Más de 400 periodistas se han acreditado para este encuentro, en el que todavía no se conoce la agenda. Miles de personas han salido este sábado a las calles de Roma para mostrar su apoyo a los cerca de 800 refugiados que hace unos días fueron desalojados por la policía de una plaza, aunque se habían refugiado tras haber sido expulsados en el edificio donde vivían desde hace años. Aseguran que la policía utilizó la fuerza indiscriminadamente sin tener en cuenta si eran mujeres, ancianos o niños. Música